Hola que tal, muy buenos días. El día de hoy los voy a llevar para que me acompañen a lo que hago todas las mañanas a las 8 y media de la mañana son las funciones de prensa. Vamos para que vean cómo se entra y conozcamos el interior del Gran Teatro Lumière. Venga. Buenas tardes, no es posible, no hay comida en el barco. Aquí es la alfombra. Aquí se pone toda la gente de prensa que han visto. Aquí es donde él, Thierry, Presidente de Canes y ustedes se toman la competición y vamos hacia allá y vámonos para dentro. Jorge Sánchez, el director del Instituto Mexicano de Cinematografía, anunció que México será el invitado de honor en el mercado europeo del Festival de Berlín. Pues estoy muy orgulloso del cine mexicano, de sus cineastas, de sus creadores y comprobamos con esta invitación que nos han hecho a Berlín para ser país invitado, que somos una cinematografía potente, fuerte, diversa y vamos a aprovechar esa oportunidad para mostrar lo que tenemos. México también está representado en la sección cinefundación creada para las escuelas de cine con el cortometraje Las Razones del Mundo del CCC, dirigido por Ernesto Martínez Bucio. La historia va de Alba, que es una mujer embarazada que junto con su pareja Daniel se encarga de cuidar víctimas de secuestro. No somos los únicos mexicanos en Cannes, o sea, hay un montón de mexicanos vendiendo sus películas, buscando coproducciones. México siempre tiene muchísima presencia en Cannes. También el director británico Ken Loach, que va por la palma de oro con su película I, Daniel Blake, siempre preocupado por los temas sociales, platicó sobre México. El tratamiento de México por los Estados Unidos, creo que es inspecablemente malo. Y la manera en que Trump habla sobre los mexicanos es insufruable. Y el hombre es un desastre para todos. Se presentó Julieta del director español Pedro Almodóvar. Me gusta muchísimo el regreso de Pedro a los temas femeninos, los dramas familiares, y creo que el aplauso final fue muy bien merecido. Parece que la carrera por el Oscar ha comenzado. Loving del director Jeff Nichols es una buena cinta, pero a secas. Sin embargo, tiene todos los elementos para que el próximo año los actores afroamericanos puedan estar nominados después de la sequía del año pasado. Personal Shopper ha sido la decepción del festival. Sin duda es lo peor que he visto en esta semana. El director Oliver Azayaz solamente va a tener público y va a meter este público porque es el primer desnudo de Kristen Stewart. Sin embargo, al final de su función hubieron abucheos y estoy de acuerdo con cada uno de ellos.